Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial por el partido revolucionario moderno PRM Luisa Vidadere afirmó que aquellos que no respetaron la democracia, las altas cortes, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral no volverán a dirigir los destinos de la República Dominicana al encabezar el acto en el polideportivo William Gilbert de Tenares. Dijo además que el PRM está comprometido con la democracia y que el gobierno que encabeza va a respetarla, como siempre lo ha hecho. Esos tiempos se acabaron. Lo que hay que hacer es, si se quiere ser coherente, como dijimos en el pasado, colocarle un candado para que no venga nadie que sueñe con volverse en una fuerza autoritaria de la República Dominicana, apuntó el candidato del partido oficialista. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.